Hoy nos une el celeste y blanco, nos ampara un sol radiante. Doscientos diez años de historia y un gran camino por delante. Nuestra patria está de fiesta y los niños de sala de tres lo quieren festejar con una chacarera. Hola querida familia, hoy nos encontramos aquí muy cerchita porque nos une un mismo sentimiento, el de ser argentinos. Es por eso que en la sala de tres, el turno mañana y el turno tarde, van a presentar un baile para festejar el nacimiento de nuestra patria. Queremos saber. Queremos saber. ¡A ver! Queremos saber. Queremos saber. Queremos saber. Queremos saber el nombre de saber. Queremos saber. ¡Gracias! 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 ¡Segunda! ¡Marello! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Muy bien! ¡Viva la patria! 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 ¡Viva la patria!